Hola, soy Paola Krum, y hoy vamos a analizar la naturaleza de los memes y el impacto cultural de la famosa y espectacular pelea entre Alberto Samid y Mauro Viale. Iba a empezar mostrándoles la pelea completa, pero en vez de eso, y como todos ya la vimos mil veces, les voy a mostrar la versión que hice el año pasado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, ¿por qué muchos de ustedes, me atrevería a decir la mayoría, pudieron entender perfectamente lo que se estaban diciendo estos dos personajes, pese a no hablar Simlish, el idioma de los Sims? Vamos a poner en contexto toda esta situación. Mauro Viale conducía un programa en América llamado Impacto a las 12, y su imagen no era la de un tipo amable y simpático, sino todo lo contrario. Y el 10 de enero del año 2002, a menos de un mes de la crisis de diciembre del 2001, se le ocurre invitar a un político y empresario llamado Alberto Samid, cuya imagen tampoco era la de un tipo amable y simpático, sino todo lo contrario. Esa tarde, los dos empezaron a debatir sobre la política económica del nuevo gobierno de Eduardo Dualde. Samid estaba a favor y Mauro Viale estaba en contra. Pero después, el debate se empezó a calentar y se volvió personal. Samid le empezó a reclamar a Viale que diga su verdadero nombre. Ahora, ¿a qué apuntaba con eso? A que Mauro Viale en realidad se llama Mauricio Goldfar, pero eligió ser conocido como Mauro Viale porque sonaba mejor y además creía que su origen judío podía llegar a traerle problemas. Dato color, ¿por qué Viale? Bueno, por la calle Luis Viale, en el barrio de Villacrespo, donde vivía su abuela. Pero pague los impuestos, pero yo no pago mis impuestos. A ver si sabe cómo se llama un día. Ustedes deben como 70 millones, pague los impuestos. Del otro lado, Viale le empezó a decir a Samid que pague sus impuestos. Ahora, ¿a qué apuntaba con eso? A que Samid, en ese momento, tenía tres causas abiertas y una de ellas involucraba una acusación de ser partícipe de una presunta evasión fiscal por casi 70 millones de dólares. Y acá llega el momento tal vez más importante de la televisión argentina y mi parte preferida del video. ¿No se anima a contestarme la última? Sí, yo me animo a contestar la última que quiera. ¿Seguro? Sí, seguro. Usted avaló... No, no descalifes. Usted avaló la bomba lámina. O sea, Samid se estaba por ir y Viale lo frena para hacerle una última pregunta que en realidad no es una pregunta, sino una afirmación. Y el resto es historia. ¿Qué historia? ¡Esta! La historia de una persona con una postura en un conflicto irreconciliable con otra persona con una postura diametralmente opuesta a la suya. Es decir, es una situación en la que todos podemos identificarnos. Es algo que nos sucedió muchísimo a todos a lo largo de nuestra vida, ya sea en forma de, pum, guerras mundiales o de Backstreet Boys vs NSYNC. Allá afuera hay personas con una postura diametralmente opuesta a la nuestra a las que nos encontramos expuestos constantemente. Y nosotros no estamos dispuestos a cambiar. La pelea de Samid y Viale también somos nosotros. La pelea de Samid y Viale nos define como seres humanos en un nivel sumamente profundo porque la humanidad está hecha de dos cosas y solo dos cosas. Genes y memes. La palabra meme surge en 1976 en boca de un biólogo evolucionista británico para referirse a una unidad de información cultural que se reproduce y se propaga de una persona a otra sufriendo reinterpretaciones o Abrocomillas Evoluciones A lo largo del tiempo. Es decir, si en los genes está nuestro ADN físico, en el meme está nuestro ADN cultural. Y ahora vos te preguntarás, Navaja, enloqueciste completamente, ¿qué carajo estás diciendo? Lo que estoy diciendo es que si los genes nos han permitido perpetuarnos en el tiempo y así evolucionar físicamente, el meme nos ha permitido perpetuarnos intelectualmente en el tiempo y así evolucionar culturalmente. Y acá yo distinguiría dos tipos de memes. El meme analógico y el meme digital. El meme analógico puede ser una película como por ejemplo El ciudadano Kane, que cuenta la historia de Kane, un magnate que tuvo todo en su vida y justo antes de morir lo último que dijo fue Rosebud, el nombre de su trineo con el que jugaba de chiquito. Es decir, El ciudadano Kane representa una cierta nostalgia y romantización de la infancia que la mayoría experimentamos al menos una vez en la vida. El ciudadano Kane representa una cierta nostalgia y romantización de la infancia que la mayoría de su trineo con el mundo. El lugar de la infancia es una cierta nostalgia y romántica, el lugar de su trineo con el mundo. Gracias por ver el video. Otro meme analógico, un chabón en un asado diciéndole a un amigo Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo En una discusión sobre algo irrelevante, que se yo, el punto de la carne Automáticamente el amigo se ríe porque entiende la referencia Pero llegó internet, el mejor invento en la historia de la humanidad después de los videojuegos Antes solo podíamos leer los libros de la gente que lograba publicar su libro Ahora podemos leer el libro de cualquier persona que lo suba a internet Todos los que estamos conectados tenemos acceso a crear y a consumir cultura por igual La comunicación pasó de ser unidireccional a ser bidireccional Y esto también marcó el nacimiento de una nueva generación No me parece coincidencia que el primer meme digital de la historia haya sido el bebé bailando O sea, estaba casi literalmente naciendo una nueva generación Que tenía más ganas o más necesidad de reírse que la anterior Y eso es algo hermoso Los memes que nos gustan son una representación de quienes somos en realidad Y una forma maravillosa de comunicarse y conectar con otros seres humanos ¿Por qué? Porque cumplen sí o sí una de dos características Nos representan o nos hacen reír Todos los seres humanos vivimos situaciones que terminaron mal De ahí el meme de Robert D. White O su evolución en el meme de los africanos sosteniendo un ataúd Todos los seres humanos preferimos algo que no tenemos por sobre algo que tenemos Por eso el meme del flaco mirando a Tapiba mientras su novia se enoja por celos, ponele Los memes constituyen para mí una simplificación y por ende una evolución del lenguaje Los memes son lo más cerca que estamos de la telepatía Y acá les traigo un ejemplo de dos personas que se entendieron perfectamente sin decir una palabra Una soy yo y el otro es uno de mis mejores amigos Arroba Turbo Facu Resulta que cuando salió The Last of Us Parte 2 A Facu no le había cerrado del todo y a mí me parecía maravilloso Mi nombre es Giovanni Giorgio Todos me llaman Giorgio Facu subió un meme que asegura que The Last of Us Parte 2 Es el juego más sobrevalorado de la historia Y además es un meme que representa la idea de estar tan seguro de algo Que no tenés miedo de defenderlo ante cualquiera que te lo cuestione En algún punto representa la misma emoción humana que la pelea entre Vial y Samid Entonces yo en una postura diametralmente opuesta a la suya le mandé esta foto Automáticamente Facu entendió mi mensaje y respondió con esta imagen Y acá entra a jugar el hecho de que somos amigos entre otras cosas Porque compartimos una cultura y un determinado sentido del humor similares Acá yo le mando al portero de América TV pateando a Mauro en el piso Entonces Facu entiende y me manda esto A lo cual yo respondo con esto Y él termina con esta foto, el remate del chiste Que rompe con la lógica que veníamos manteniendo dentro de la idea del conflicto Ahora solo había un carnicero afilando el cuchillo Mientras miraba muy vialgremente una ristra de chorizos Facu y yo fuimos impactados culturalmente por elementos similares Que moldearon nuestra personalidad y por ende nuestro sentido del humor Ambos fuimos atravesados por la pelea de Alberto Samid y Mauro Viale Los memes nos acercan a otras personas Nos definen en un grupo social Allá afuera, acá en mi bolsillo, en mi computadora Hay gente que se ríe y se siente representada por lo mismo que yo Y una de las razones por las cuales nos acercamos a otras personas Es porque compartimos el mismo tipo de humor Yo sé que con lo que estoy diciendo no descubrí América Pero quería hacer un video hablando bien de los memes Porque los memes son hermosos Vivimos en una época en la que por suerte Hay mucha más gente haciendo chistes Y tratando de que otra gente se ría Un aplauso para los memes Y un aplauso para todas las personas Que nos hacen reír Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!